Lo que sucede también con todo el tema de los iPads, de la televisión, de todo esto, es que mientras estás viendo el programa, están ocurriendo emociones adentro de tu cuerpo y estás mucho tiempo sentado sin que estas emociones puedan fluir y salir. Entonces cuando te paras, te detonas. Y entonces el papá, que ya no tiene más paciencia porque no hay nada, también se detona, todo el mundo se detona y hay un cabo. Y entonces claro, hoy en día hay infinitas herramientas también. Puedes tener un busy book, que es estos libritos que tienen miles de actividades para que los niños peguen, coloreen, hagan, deshagan, mucho mejor que uno. Claro.